¿Qué tal? La Bruja ATR los saluda. Desde Salta estoy acá con mi hermano. Vinimos a la Copa Argentina. Argentino de Merlo River. Bueno, no se dio, ¿qué va a ser? Pero acá les traigo algo para mi canal fantástico. A ver, Manolo, ¿qué hay que decir? La casa de la Bruja Maruja. De la Brujita Maruja. ¡Ay, alta casa tiene! ¡Mirá qué linda! A ver si puedo poner el zoom. ¡Uy, qué linda! ¿La Maruja está? Maruja, de este lado se ve el nombre. De este lado. Y acá tenemos a Merlín. Uno de los magos de magos de todas las épocas. Aunque el mago de magos de todas las épocas dicen que fue Jesús. Por eso hoy, que es Semana Santa, vamos a ir a agradecerle y a pedir que, bueno, que nos ayude. Agradecerles a Jesús por... por el amor que nos dio a todos. Acá tenemos las lechuzas que son para ver de noche. ¡Uy, qué lindos duendes! Los duendes saben que hay que ponerlos de a dos. Ponerles nombres y saludarlos cuando se van y cuando salen. Así no son traviesos. Les esconden la llave, todo. No se olviden de saludarlos, ponerles nombre, ponerles agua también. Y los duendes son amigos de las plantas y de los siete metales subterráneos. ¡Uy, miren qué lindo angelito! Un llamador de ángeles de campana. Allá está la Madre de Dios, de Jesús, la Virgen María, que tantos milagros hace. Así que, bueno, respeten. Si son de otra religión, respeten, por favor, porque... Todo el mundo tiene derecho a buscar su camino espiritual. No tienen por qué decirles o hacerles tener miedo que se van a quemar en el infierno. Acá hay un tapiz inca. Y bueno, Felices Pascua para todos desde Salta, la Bruja TR. ¡Gracias!